Este año, el tema para la Jornada Mundial de la Paz, número 47, precedida por el Papa Francisco, fue el de la fraternidad. En ella, el Papa expresaba que la fraternidad es el camino para la paz, y la diferencia entre hermanos debe ser sustituida por esta, para dar un rostro más humano al mundo. La fraternidad no solo aplica a un solo estado o nivel de la sociedad, sino que se involucra en todas y cada una de nuestras acciones, y con quien nos relacionamos, es decir, tiene cavidad en la política, la economía, lo social, dentro de la familia, el trabajo o la escuela. La fraternidad es un término derivado del latín frater, que significa hermano, y que de manera universal, designa una buena relación entre todos, donde no es necesaria la afinidad por sangre, sino el hecho de que todos somos hijos de Dios. Asimismo, nos convoca a ser solidarios contra la desigualdad, a querer al otro como a uno mismo, y a convivir en armonía haciendo a un lado las diferencias. Como creencia y forma de vivir, la fraternidad es el compromiso que tenemos no solo con nosotros mismos, o la sociedad, sino con Dios, como una forma de expresar amor hacia Él y para fortalecer nuestra fe. Incluyamos en nuestra forma de vida la fraternidad, seamos más humanos y por un momento pensemos en los demás, trabajemos en conjunto por un bien común, y aprendamos de quienes se niegan y obstruyen nuestro camino para salir adelante y ser mejores. De igual manera, no dejemos de lado a los más pequeños, pues en ellos recae el mundo que ahora estamos forjando, y de sus experiencias vividas, será el futuro que ellos también forjen, seamos conscientes y convirtámonos en sus maestros. Para YoInfluyo.com, Liliana Jiménez Y Suscríbete Gracias.